Compañía de Arte Corián presenta el grandioso espectáculo de arte escénico multidisciplinario Tomoc 2012. Ven y disfruta de este gran evento en el Teatro Ricardo Castro, con función el sábado 15 de diciembre a las 8 de la noche y el domingo 16, 6 y 8.30 de la noche. ¡Te esperamos! ¡En Durango crecemos en cultura!